Hoy vamos a hablar del servicio del vino. A la hora de servir un vino tenemos que diferenciar siempre si el cliente nos pide una copa o si nos pide una botella. Primero por la cantidad que le vamos a servir, ya que si nos pide una copa siempre vamos a servir una cantidad que tengamos estipulada. Y si nos pide la botella, pues siempre vamos a servir menos cantidad, porque sobre todo si son vinos blancos o rosados, para mantenerle la temperatura y que el vino no se caliente en la copa. El siguiente paso siempre es presentar el vino. Siempre debemos presentarle al cliente la botella para que nos certifique que es el vino que nos ha pedido. Sobre todo porque se puede dar el caso que un mismo vino tenga el mismo nombre y sea el blanco y tinto. Y por lo tanto, si abrimos el vino sin presentarlo, se puede dar el caso de que abrimos el tinto y resulta que nos ha pedido el blanco. Por lo tanto, siempre es importante, si nos ayudamos un bonito, delante del cliente, etiqueta principal y presentarle el vino. A partir de ahí, pasamos a la apertura. Si es posible, siempre lo haremos en un gueridón delante de la mesa del cliente. Si no disponemos de gueridonas, lo haremos en una superficie, ya sea nuestro parador o la barra, y siempre con el vino de cara al cliente, que el cliente nos pueda ver de forma que vea cómo manipulamos su vino. No es recomendable abrir el vino al aire. Si no tenemos gueridones, no es recomendable abrirlo sin apoyarnos en nada. ¿Por qué? Por mucho que queramos, a la hora de cortar la cápsula o de sacar el corcho, pues por poco que queramos, siempre vamos a estar moviendo el vino. Y si hay algún tipo de sedimento, pues siempre ponemos el riesgo de que luego vaya la coca. Y otro punto que no debemos hacer a la hora de abrir un vino, es apoyarnos en la mesa del cliente. ¿Vale? Son dos cosas que no son recomendables, aunque en muchos casos hay quien lo hace, sobre todo por falta de espacio. Si nos apoyamos en un gueridón, siempre lo vamos a hacer, procurar que el vino siempre tenga su etiqueta principal hacia el cliente, y lo primero que tenemos que hacer es cortar la cápsula. El cuello de la botella tiene un saliente, tiene un reborde, y ese reborde nos va a ayudar a que, con la navaja haciendo fuerza hacia ese reborde, pues podamos hacer el corte recto. La gran mayoría de botellas, la cápsula se mueve, la cápsula no está pegada a la botella, por lo tanto, eso nos va a ayudar a que el corte que vayamos haciendo sea recto, porque lo apoyamos hacia la navaja, hacia el saliente, hacia el reborde, y cada vez que hacemos un pequeño corte, podamos girar la cápsula sin que movamos el vino, y así el vino siempre va a estar en reposo. En el momento que tenemos cortada toda la cápsula, esta primera parte de la cápsula, la desechamos, esto no va a quedar. Siguiente paso, abrimos espiral, y si os fijáis, la espiral cubre prácticamente la totalidad del corcho. Siempre debemos dejar fuera del corcho la última curvita de la espiral. Prácticamente todos los salga corchos tienen el mismo número de espirales, si os fijáis, aquí tenemos diferentes corchos de diferentes bodegas, y prácticamente todos tienen el mismo tamaño, de forma que nos cubre esa totalidad. A partir de ahí, pinchamos en el centro del corcho, y a partir de ahí, vamos introduciendo la espiral, y parando siempre con la empuñadura del salga corchos hacia nuestra derecha, y como comenté, con esa última curvita de la espiral fuera. Así conseguimos que el corcho esté totalmente cogido por la espiral, y no lo perforemos, y no haya riesgos de que trozos de corcho se nos caigan de un problema. A partir de ahí, pasamos el primer tiempo, y segundo tiempo, y siempre vamos a procurar que el corcho salga recto, y justo antes de que salga, para que no haga ese típico ruido de escorche, pues lo sacamos despacito, para que nadie se entere que estamos haciendo un bien. Sobre todo, con vinos tintos, se le suele presentar el corcho al cliente, para que vea que el corcho no está seco, que está húmedo, y que está el vino que se ha mantenido conservado en buenas condiciones. El siguiente paso ya es la cata. Normalmente le damos a probar el vino a la persona que ha pedido el vino. A la hora del servicio, siempre etiqueta hacia el cliente, y serviremos una pequeña cantidad. Nos ayudamos del hito para limpiar siempre el cuello de la botella, ya que siempre pueden quedar restos de vino. El cliente, esta es la cantidad suficiente para lo que es la cata. En el momento en que el cliente cata el vino, pues si nos da el ok, de que está bien de temperatura, y que el vino está bien conservado, pues haríamos el servicio. Normalmente siempre servimos a todos los invitados, y por último, a la persona que ha pedido el vino. Si el que pide el vino es una señora, pues por protocolo siempre serviremos a las demás señoras de la mesa, servimos a la señora que ha pedido el vino, y por último, a los señores de la mesa.